En un gran merengue, música maestro, ¡vamos! ¡Durísimo! Otra vez, el mismo calor ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor Prepara mi neverita, porque pa' la playa voy Prepara tú una neverita, mami, y llévale la leche a los muchachos ahí Otra vez, el mismo calor Y galletitas Otra vez, el mismo calor Este calor no lo aguanta nada Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor ¡Dame el cachimbo! ¡Gosando! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Córtalo! Tranquilita, mami ¡Ae! Otra vez, el mismo calor ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Me quemo! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Echame agua! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Que me estoy quemando! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Y todo el mundo! ¡Sacándose la remedita! ¡Porque este calor no lo aguanta nadie! ¡Vamos! 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 ¡Cansada! ¡Esta está cansada! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo!